Hola mi gente, saludos a todos desde Guatemala y sean todos bienvenidos a mi canal de Hola Soy Jaso, así que mi gente los motivo que vayan a suscribirse al canal de una sonrisa de esperanza chapina mi gente, así que si ustedes no se han suscrito al canal de una sonrisa, así que los motivo, los invito a que vayan a suscribirse a ese canal, apoyemos a estos integrantes que lleguen a los 2000 mi gente, así que ellos ya llevan 1350 suscriptores, así que apoyemos mi gente a ese canal, vayan a suscribirse, si tu ves mi video vete a suscribir a ese canal, apoyemos a estos integrantes, apoyemos al canal de Ingrid Hernández, así que mi gente yo siempre los he motivado, a todos los integrantes también he motivado a Ingrid Hernández que siga adelante en su canal, que siga ayudando al prójimo y así que que le eche ganas, así que adelante Ingrid Hernández, así que mi gente vayan a suscribirse a ese canal, yo tengo muy buena comunicación con Estuardo o Karina, los integrantes de ese canal de una sonrisa de esperanza chapina, siempre les estoy dando ánimos, así que mi gente como lo he hecho con Johanna, con Yanni Barrientos, no voy a abandonar a Johanna ni a Yanni Barrientos, tampoco voy a abandonar a estos integrantes del canal de una sonrisa de esperanza chapina, así que mi gente vayan a suscribirse y si no lo has hecho pues suscríbete, así que muchas bendiciones para todos, gracias por ver mi video y nos vemos a la próxima, te saludo desde mi Guatemala hermosa, así que si tu ves este video en otro país que Dios te bendiga y gracias por ver mi video.